Damos la bienvenida también a las reinas y damas de las asociaciones y a la Corporación Municipal. Bueno, pues con mucha alegría y con muchas ganas de vivir, de disfrutar y de respetar, que son palabras clave para poder tener unas fiestas lo mejor posible. El acto de la romería de la Virgen de Puellos, el acto de la romería del Santo Ángel Custodio y los alcañizanos ausentes, así como los toros y todos los festejos que hay, pero esos tres principalmente son los más importantes. Pues bueno, de momento la verdad es que estamos muy contentos, está saliendo todo muy bien, hay mucha fluencia, nos está haciendo buen día, así que de momento vamos a intentar pasarnos lo mejor posible, a disfrutar y nada, y darle ya comienzo a estas fiestas con estas primeras palabras de las reinas. Pues nada, que están todos invitados, que estamos encantados de que venga tanto la gente de nuestra población como la de Pueblo Salidaños y que nada, que vamos a pasar unas fiestas fenomenales porque todos vamos a tener mucho respeto, mucho sentido común, mucho autocontrol y nada, pasarlo bien y disfrutar de estas fiestas. Muchas gracias por tu invitación. ¡Viva! ¡Viva! ¡Hurray! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que cuando estén jugadas sé que va a ser un año totalmente diferente a los dos demás, pero tengo un descapacito que espero que supere sus espectáculos. A Rosas también, que nos ha gustado mucho hacer la carroca, que han colaborado mucho a veces y disfrutar con los amigos también. Y para que nos enseña que va a ser un partido nuevo y muy interesante. Pues con mucha ilusión y muchas ganas de que va a ser una semana muy especial. Que solo se den una vez y lo vamos a hacer de lo mejor posible y bueno, afrontándolo de la mejor manera. Estoy muy feliz aparte de eso por justo ser la reina en el año de centenario. Y muy feliz también de poder representar a este club, el Alcañez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!